Más de 5 mil vehículos son beneficiados con la culminación de la rehabilitación y modernización en la carretera Coincio-La Huerta. Así lo explicó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarazúa Sánchez, el cual detalló que se invirtieron más de 65 millones de pesos para la rehabilitación de al menos 12.8 kilómetros. Que decirles, conecta estas dos zonas que tenemos aquí de la salida a Quiroba con la salida a Pátzcuaro, que es un flujo muy importante de personas, sobre todo lo que vive en Villas del Pedregal. Nosotros teníamos un cálculo inicial de más de 2 mil vehículos, los que transitaban, pero las últimas mediciones que estuvieron haciendo ya vamos arriba de 5 mil, es decir, más gente seguramente lo va a empezar a utilizar. Y pues nos da mucho gusto porque esto se logró con un esquema, con un orden financiero, que permitió una inversión en infraestructura en este año de 12 mil millones de pesos que invirtió el gobernador en este periodo de informe de gobierno que acaba de dar y que son obras multianuales y son obras carreteras. En obras carreteras son 1.100 kilómetros de la red estatal los que tienen intervención como la que estamos viendo el día de hoy. En su participación, Alfredo Ramírez Bedoya explicó que dicha obra es fundamental para el poniente de Morelia, ya que habilita una nueva entrada para Villas del Pedregal y la cual tendrá mantenimiento constante por la empresa constructora. Esta obra de rehabilitación es una obra muy importante para el poniente de Morelia y que estaba abandonada. Aquí se invirtieron 48 millones 728 mil pesos. Son 12.8 kilómetros desde la avenida Madero Poniente o la carretera Quiroga, pasando por supuesto por la Mincita y también cruza Tenencia Morelos y llega hasta la autopista libre de Pascuaro Morelia. Es decir, porque 2024, 2025, 2026, 2027, la empresa que hizo la rehabilitación tiene que darle mantenimiento por los próximos cuatro años. Así que si aparece un bache, hay alguna cuestión, la empresa tiene que repararlo. Para concluir, las autoridades explicaron que entre el paquete de obras multianuales también se está considerando la rehabilitación de Cuitseo, Penjamillo y Angamacutiro, entre otras. Irán Martínez en las imágenes, Carlos García, Noti 13.